suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones cuáles son los porcentajes máximos que pueden ser soportados sin factura de venta en 2020 y cuáles son los efectos de no respetar estos límites entonces en el parágrafo transitorio primero del artículo 616 raya 1 del estatuto tributario que primero había sido modificado con la ley 1943 y ahora lo volvió a modificar el artículo 18 de la ley 2010 del 2019 allí se da una instrucción especial sobre que a partir del año 2020 se va a empezar a rechazar un porcentaje de los costos y gastos que no estén soportados en facturación electrónica entonces uno se va acá vamos a buscar el 616 raya 1 voy a subir hasta acá sí este es el estatuto que yo consulto es el de la secretaria del senado.gov que es gratuito y si permanece actualizadito entonces buscamos el 616 raya 1 que habla de la factura documento equivalente y buscamos el parágrafo transitorio primero y el parágrafo transitorio primero dice lo siguiente dice los requisitos condiciones y procedimientos establecidos en el presente artículo serán reglamentados por el gobierno nacional entre tanto aplicarán las disposiciones que regulan la materia antes de la entrada en vigencia de la presente ley las facturas expedidas de conformidad con los artículos 161411 al 1614121 del decreto 1625 de 2016 mantienen su condición de documentos equivalentes punto a partir del 1 de enero del 2020 dice así la norma se requerirá factura electrónica para la procedencia de impuestos descontables costos y gastos deducibles de conformidad con la siguiente tabla y empieza que año 2020 porcentaje que podrá soportarse sin factura electrónica el 30% ahora en allí entonces resulta que esto ya fue reglamentado con dos normas posteriores a la ley 2010 que es el decreto 358 de marzo 5 del 2020 y la resolución 0042 de mayo del 2020 entonces mirando lo que dicen esas dos normas ustedes van a estudiar este artículo le voy a decir cuál sí este de aquí a ver no lo había agarrado entonces se lo voy a buscar acá con el facebook que tengo yo aquí a la mano y mirarán este este artículo sí a ver aquí dice límite de costos y gastos no soportados en factura electrónica aplicará con los costos en que usted incurra a partir de noviembre 2 del 2020 listo porque porque aquí están citados las normas reglamentarias que ya les acabé de mencionar hace un momento y en especial este artículo 83 aquí está el artículo 83 de la resolución 0042 de mayo del 2020 y dice para efectos de la establección del artículo 164 27 del decreto 1625 2016 respecto del porcentaje máximo que podrá soportarse sin factura electrónica de venta correspondiente al 30% para el 2020 en atención a los calendarios de implementación de la factura electrónica de venta de que trata el título sexto y conforme la facultad otorgada a la unidad administrativa especial de dirección de puestas nacionales en el parágrafo transitorio 2 del 6 de sierra ya uno el citado porcentaje aplicará en el periodo comprendido entre el 2 de noviembre y el 31 de diciembre del año 2020 lo anterior en concordante con la expresión del artículo 80 de esta resolución entonces en definitiva ya hasta noviembre primero lo que usted compre y que esté soportado en post o en factura de venta en papel o en factura en computador no le van a poner ningún límite y es lo que empiece a comprar a partir de noviembre 2 del 2020 que usted va a tener que cuidar de que esté soportado en factura electrónica porque si no está soportado en factura electrónica eso que esté soportado por ahí en un tiquete post aunque el post también tiene un límite de aceptación fiscal creo que es también a partir de noviembre entonces lo que usted se ponga a aceptar por ahí de factura de venta en papel de alguien que ya estaba obligado a facturar electrónicamente eso se lo van a someter a un límite le van a decir sólo le acepto el 30% y el otro 70% no se lo hace aunque tengan cuidado y eso lo explica este mismo editorial este mismo editorial explica acá sí que hay casos en que el facturador electrónico si llega a tener una contingencia él está facultado para entregar es facturas de venta en papel entonces usted puede estar en diciembre del 2020 y fue donde un facturador electrónico que tiene una contingencia en ese momento se le dañó el computador se le fue la internet y él le va a dar es una factura de venta en papel ah pues esa factura de venta en papel se la tiene que aceptar la DIAN y sobre esa factura de venta en papel no le pueden calcular ningún porcentaje de aceptación y de rechazo eso se la tiene que aceptar 100% la DIAN listo entonces les aconsejo que acaben de leer este artículo porque allí también hay comentarios importantes ok entonces vamos a otra pregunta ahora yo agarro este enlace y lo guardo acá para el que vaya a estudiar luego esta pregunta que va a estudiar hacia allá Gracias.